Nadie me avisó que ya había salido la nueva canción de Que Personajes con Grupo Frontera. Felizmente, no mentira, no estoy molesta con ustedes, los perdono de todas maneras. No mentira, pero anoche me metí a las redes sociales, mi segunda casa, y vi el preview que subieron los artistas. Me quedé así, subí algunas historias a mis redes sociales, así que espero que me esté siguiendo aquí en todas mis redes sociales. Y dije, tengo que ver el video, o sea, no me puedo esperar, porque si me esperaba, lo iba a ver. Y yo dije, no, tengo que hacerlo sí o sí. Así que el día de hoy tenemos la nueva canción de esta colaboración tan esperada. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer primero? El intro, por supuesto que sí, muy bien, muy bien, están prestando atención. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Ok. Ay, 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 vamos a prepararnos. Qué nervios. Ojitos rojos, qué personajes y grupo frontera. Y por si acaso, desde ya, les voy a advertir, sí, exactamente, les voy a advertir, que voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright. Si no quieren escuchar los comentarios, si no quieren las pausas, entonces se van de frente al video oficial y voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean sin pausas ni interrupciones y lo vean cuantas veces les dé la gana. Pero esa es una video reacción y de verdad que antes me acuerdo de que hemos hecho una reacción de Grupo Frontera y me bloquearon el video. Copyright me lo van a dar sí o sí, pero no quiero que me bloqueen el video, así que es por eso. Ok, están advertidos, así que ya están advertidos. Ok, vamos a prepararnos. La canción se llama Ojitos Rojos, qué personajes y grupo frontera. Ok, y le damos play. Cuidado. ¿Por qué empezaron con esperanza? Las letras me hacen recordar a, me acuerdo, los colores y el tipo de letra, el fun. Como que letras en sitios populares, me acuerdo en Lima, esos colores, ese tipo de letra, no sé por qué, o qué vamos a decir. Esto es como una lágrima. Ok, y creo que me dijeron que esto lo grabaron en México. Si estoy equivocada, me lo dejan en los comentarios. Me gusta el colorido aquí atrás, el paisaje. Ahí está el carro Lowrider, la bandera mexicana. Y aquí están jugando fútbol atrás. Qué chévere. Y la bicicleta también, Lowrider. Ok, vamos a ir. Con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Cumbia. Nengo, qué sé yo qué. Ok, cumbia. Ok. Ya, ok, ya. Gracias, Eman Noir. Solamente de entrada, con esa voz, ya. O sea, ya sé que me va a atrapar completamente. Ok, vamos a ir. Sentimiento que tiene Ema. Yo vine, para serles sincera. Ah, mira, aquí también veo la bandera argentina. Para serles sincera, yo vine, ¿por qué personajes? Por eso quiero ver el video. Obviamente que esta es una colaboración. Pero a mí me gusta más qué personajes, qué grupo frontera. Grupo frontera son muy buenos. Me gusta la voz del vocalista. Y tiene muy buenas colaboraciones, muy buenas canciones. Pero yo, sinceramente, vine, ¿por qué personajes? Así que vamos a ver. Vamos a ver. Pocos latidos, porque ya no estás conmigo. Esa voz. Estoy que muero sin ti. Ah, no, qué lindo. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime... Uy, qué rico. Me gustó esa parte. Estoy que muero sin ti. Cuando entra grupo frontera. Ahí. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Me gustó esa entrada. Qué chévere. El ritmo está rico. Está contagioso. Dime que piensas de mí. Aunque no esté ahí. Aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré. Me gusta porque están mezclando también, bueno, los ritmos. Una cumbia contagiosa. Pero ahí se siente también el estilo mexicano. Aquí una fusión, diferentes estilos. Y me gusta la mezcla de culturas también. Chévere. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Ah, no, qué rica canción. Está como... No un corta venas necesariamente, pero está rica. Se te mete. Al alma. Por si se te ponen todos. Tiene muy buena voz el vocalista. No sé el nombre de él para serles sincera. Buena cadena de oro. Me gusta. Botánica, qué sé yo. Paisa Boy. Qué rica canción. Me gusta el ritmo bastante. Ya veo esta canción. Hoy, justo viernes. Estamos ya empezando el fin de semana. Más que segura que esta canción la van a escuchar ese fin de semana. Esta está perfecta para hoy, viernes. Para olvidar las penas. Para desahogarte también con una copita. Y janguear con los amigos. O sola, si te da la gana también. Está chévere. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Me reúso a borrar los recuerdos que tengo contigo. No sé, no sé por qué. Pero de verdad que Emma. Las voces están súper bien. Complementa muy bien porque tienen muy buenas voces ambos artistas. Pero el sentimiento que yo siempre siento de Emma. No oír de qué personajes. Demasiado. Demasiado. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Me reúso a borrar los recuerdos que tengo contigo. El tono de voz que tiene ahí. Cuando sube los tonos, cuando juega con diferentes tonos. Me mata y se me mete al alma. Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo. Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar. Porque yo sé que un día después va a pasarte. Ah, diablos. Se me está haciendo recontra difícil pausar el video. Pero yo sé que lo tengo que hacer. Porque más que seguro me lo bloquean. Pero está súper rico. Y quiero saber también dónde grabaron este video. Cuando terminemos esta reacción voy a ver si hay información aquí abajo en la descripción. Tú cuando me vuelvas a llamar. Porque yo sé que un día después va a pasarte en boca. ¿Saben? Otra cosa que me hace recordar. La vestimenta de la gente. Que está bailando. Que está jangueando ahí. Jugando también. Es como que de verdad que es una mezcla. Y hay algunas personas. Un par de muchachos ahí. Que tienen el estilo como que cholo. Y me hace acordar eso. Y también las bicicletas. Que esas bicicletas yo las veo de vez en cuando. Porque hay un barrio que se llama Barrio Logan. Y que hay mucha gente con esas bicicletas. Y los carros. Los low riders también. Vamos a ir. Esa letra está profunda. Está como que triste también. Mucho amor y dolor en la letra. O sea, creo que la letra perfecta para Emma. Con esa voz. Que siempre te da mucho sentimiento. Mucha emoción. Santos Cantú Salinas. Esa es la calle. Todo el barrio escuchando la canción. Dime que quiero saber. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. No, demasiado. Demasiado. Ojitos rojos. Se votaron. Se votaron con esa canción. Una colaboración muy buena. Que sí era recontraesperada. Y valió la pena la espera. Porque esta sí la veo. Que van a escucharla muchísimo. Ya tiene. Miren, fíjense. Menos de 24 horas. Y ya tiene 1.3 millones de views. Y me parece excelente. Me parece, o sea, fabuloso que tengan esa cantidad de visualizaciones estos artistas. Porque son, o sea, recontra talentosos y merecen ser reconocidos. Merecen todas estas vistas. Vamos a seguir apoyando a estos artistas. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas de mí. Aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque también quizá alguien va a, así como tienen aquí en el barrio, el radio, el estéreo. Y van a poner esta música, esa canción, a todo volumen esta noche. Y van a bailar y tomar con los amigos. Aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el celo me queda un espacio y no borro tus fotos. Epa. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Mucho sentimiento. Aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. No, qué rico ritmo. Está brutal, brutal. Aunque no esté ahí. Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Brutal. Porque yo a ti no te olvidaré. Cantándola a todo pulmón. En el celo me queda un espacio y no borro tus fotos. Es que uno no borra esas fotos. En el celo me queda un espacio y no borro tus fotos. Y no tirando los prohibidos, Emma. Como siempre Solo por hoy, amor Solo por hoy Ay, miren, miren Escucha Ay Como siempre Solo por hoy, amor Solo por hoy Qué rico, me gusta esa mezcla Buen arreglo Oye, pero esperense un momento Mano tirada a los prohibidos Es que quizás no va No va con este ritmo Es como que más lento Y quizás no va Esos movimientos prohibidos Con esa canción Pero, diablo Está buenísima Y me gusta de verdad Que todo el mundo está disfrutando Todo el barrio Está disfrutando la canción Chévere Los vecinos Los vecinos Llaman a todos Dime que también lloran Tus ojitos Cuando preguntan Por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés El barbero cortando afuera Sí, eso es como que Representando el barrio El barrio de afuera Los vecinos El barbero aquí afuera Una música popular Más popular que Eso lo escucha todo el mundo Aunque no es de ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Me gusta como bailas No, esas voces muy buenas F F Grupo Frontera Frontera Y qué personajes Ya Ya Ah, diablos Miren esto Chequénse esto Y qué personajes Ya Chequénse esto Miren ese corte de pelo Qué personajes Quién se ha hecho Un corte de pelo así Qué personajes Hasta la luna aquí Diablos Qué valiente Para hacerse eso Aunque el pelo Crece rapidito Si alguien se ha hecho Este corte de pelo O se ha hecho Un tatuaje De qué personajes Me lo dice Me lo comenta En los comentarios Quiero verlo Está chévere Todos así Wow, ok Vamos a pararlo Ahí Ahí terminó Sí, ahí terminó Qué buena canción Ok Espérense un momento Por favor Esa canción De verdad Es como Puede ser un cortavenas Pero Lo siento como que Más romántico Sí, hay dolor Hay dolor Hay amor Pero está Súper, súper buena Ya di todos mis comentarios Durante el video Así que retroceden Si quieren escuchar Todos los comentarios Y también nuevamente Voy a dejar el enlace Del video oficial En la descripción Para que lo vean Sin las pausas Ni interrupciones Tengo que hacerlo Por cuestiones del copyright Me parece Lo primero que se me viene a la mente Una canción popular Me gusta el arreglo Me gustó muchísimo Una canción que fácil La veo Que van a escucharla En el radio Así como se ven las imágenes La parte visual De este video Está chévere Me gusta el color El colorido De las casas atrás No sé Dónde fue grabado Este video De hecho Voy a buscar Déjame ver Si hay más información aquí Grupo frontera No, solamente tengo la letra Letra, letra, letra Letra Y todos los créditos No, ok No me dicen Dónde fue grabado el video No importa Pero si alguien sabe Me lo dejan en los comentarios Por favor Pero de verdad Que una canción Súper rica Me gustó muchísimo El arreglo Y sí como lo estaba diciendo Ya veo esta canción Con un grupo de amigos Con tu radio Con tu estéreo Y te vas A la puerta de tu casa Y lo escuchas en el barrio Con todos tus amigos Con todo el barrio Tomándote No sé Alguna cervecita O disfrutando simplemente La noche Pero pasándola bien También desahogándote Llorando quizá también Pero está recontra Contagiosa esa canción Muy rico el arreglo Y me gustó de verdad Esa mezcla de culturas Y se ve ahí claramente Las banderas Mexicanas y argentinas Aunque lo siento popular Yo sé que este ritmo va a pegar Y ya vieron Cuántas visualizaciones Tiene este video Es loquísimo Pero de verdad que me encanta Que hayan hecho una colaboración Este junte Se esperaba muchísimo Y ayer Gracias a Dios Que pude ver el avance Y yo dije Nadie me avisó Pero no importa Ya vi esto Así que vamos a hacer la reacción Sí o sí Tenía que hacerla Y como lo dije Yo vine aquí Porque personajes Pero definitivamente Grupo Frontera Son buenísimos Recontra talentosos Me gusta el estilo Me gusta también Porque son refrescantes Están trayendo muchas canciones Muy pegadas Muy contagiosas Haciendo muchísimas colaboraciones Con muy buenos artistas También Pegando todas esas canciones Yéndose viral Y están arrasando Sinceramente Que personajes Recontra talentosos La voz De Emma Me mata Completamente Perfecta en esta canción Porque muchísimo sentimiento Muchísima emoción El tipo de canción Que le va a él Perfecto Aunque es recontra versátil Él le tira A todos los géneros Le tira A cualquier canción Y de verdad que lo hace Súper bien Porque la voz Se lo permite Mejorando día a día Un tremendo artista Que hemos visto Evolucionar De una manera Estupenda O sea Fabulosa Y todos los muchachos De que personajes Son recontra talentosos Y para mí Recontra profesionales Y siempre mostrándonos Y ofreciéndonos Lo mejor de ellos Así que Vamos a seguir apoyando A estos dos grupos Porque de verdad Que se lo merecen Pero déjame tus comentarios Y cuéntame Qué te pareció Este video Qué te pareció La canción Te gustó No te gustó La vas a escuchar Este fin de semana O quizá esta noche Que estamos viernes Y hay que celebrar Porque el cuerpo Lo sabe Déjame tus comentarios Y también si te gustó Esta video Reacción Dale like al video Thumbs up Comparte el video Deja tus comentarios No te olvides De suscribirte a mi canal Y nos vemos En la próxima Chao